Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a platicar del por qué los bebés no duermen bien sus siestas. Es muy frecuente que muchos padres nos digan, oiga Doc, es que fíjese que mi bebé durante la noche, como duerme conmigo, hacemos colecho, duerme perfectamente bien. Pero en el transcurso del día apenas lo arrullo, le doy pecho, lo recuesto e inmediatamente se despierta. Pareciera que estos bebés tienen sensores de calor y de movimiento, y en cuanto su mamá los deja en la cama o en la cona, inmediatamente detectan que ya no están cerca de su adulto preferido, y si el adulto preferido es mamá, y se despiertan inmediatamente. Esto se debe a que los bebés tienen un llamado a través de su genoma que les indica que es necesario mantenerse seguros. Entonces, la única más forma de mantenerse seguros para un bebé es teniendo a mi adulto preferido al lado, es decir, a mi mamá. Mientras más cerca esté, me voy a sentir más protegido. Y ahí justo en mi genoma de mamífero, el bebé no tiene idea de que está seguro, de que está en su casa, de que vives en un departamento, etc. Y que no le va a pasar absolutamente nada, él no sabe nada de eso. Él únicamente hace caso a su instinto biológico de supervivencia que le dice que si está cerca del cuerpo calientito de su mamá, o de su papá también, puede estar tranquilo y puede seguir durmiendo. Pero si no lo siente, no lo tiene cerca, entonces inmediatamente voy a llamar a ese adulto para que venga por mí y yo me asegure de que estoy seguro. Pero la intensidad con la que los bebés emiten este llamado es variable. Así vamos a tener algunos bebecitos que sí se duelen un poquito más de tiempo y que poco a poco ahí vayan aumentando la intensidad de su llamado hasta que su adulto llegue. Pero habrá otros que no. Habrá otros que inmediatamente, en cuanto se sienten solos, abandonados, despiertan en llanto, ¿no? Hasta que llegue su mamá, los cargue, les vuelva a dar pecho, la ruye y se queda ahí a dormir con ellos. Esto quiero decirte que es totalmente normal. Normal, la variabilidad biológica también hace que los bebés respondan de forma distinta a los estímulos. En el entendido que debemos de cubrir las necesidades básicas, que es el cambio de pañal, el arroparlos adecuadamente de acuerdo al clima, si está haciendo mucho calor hay que traerlos un poquito más ligeros, si hace mucho frío hay que arroparlos bien, que darles de comer, pues normalmente los bebés también pueden responder a otros estímulos como es el de sentirse abandonado. Y es por eso que también todos sabemos que los bebés duermen mucho mejor en la cama con nosotros o al ladito o en la cunita con lecho, que en su propia cuna y sobre todo a edades muy tempranas. Así que mi consejo como pediatra es, primero, entender que esto es un proceso normal. Segundo, que entendamos que los bebés tienen una forma de expresar sus necesidades de forma distinta, dependiendo de cada bebé. Tercero, que tengamos paciencia, que son cosas que los bebés van entendiendo conforme va pasando el tiempo. Y la cuarta sería la estrategia del porteo. Yo te recomiendo mucho, en la medida de lo posible, portearlos con fular elástico hasta que tenga 9 kilos de peso y a partir de ahí con mochila ergonómica. Espero que te haya gustado este video, que lo compartas con la gente a la que consideres que le va a servir. Y si tienes alguna duda, pregúntamela aquí. Te invito a seguir mi canal y a seguir compartiendo este contenido. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!